¡Ahí viene el correo conmira! 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 ¡Ah malero! ¡Malo! ¡Te tengo grabado tonto! ¡Te le vamos! ¡Te le vamos! ¡Malero! ¡Ay te creo que esto! ¡Viejo! ¡Da cara! ¡Da cara! ¡Al meso! ¡Al meso! ¡Al meso! ¡Ay el tonto! ¡Malo! 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 ¡Coyoya! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Perdiste igual! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Aquí viene este cosito! ¡Papé! ¡Papé! ¡No quiero yo! ¡Aquí viene! ¡Mira! ¡No voy a me. ¡Aquí viene! ¡No voy a copiar! ¡Éno hay prío! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Hey! ¡Gracias! 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 Aquí está la bolorilla de la Maya yo caso ¡Dé cualquier colmilla aquí! ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Pillalo! ¡Pígalo! ¡Pillalo! ¡Pillalo! ¡Pillalo, pígalo! ¡Mirei! 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 ¡Mire puño! ¡Barrade! ¡Gracias que te estás perdiendo! ¡Gracias! ¡Mirei! ¡Gracias, Truya! ¡Bajalei! ¡Vaya! ¡Sanre! ¡Pretanto al culo! ¡Los perros! ¡Los perros! ¡Los managas de su lado! ¡Los sentimos pollo! ¡Vamos, vamos cabros! ¡Roco, roco, roco! ¡Anda a ponerte para allá viejo culo! ¡Por ahí ando roconejo! ¡Eh! ¡Quieta abajo cabros aquí! ¡Vaya! 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 ¡Eso, vasita! ¡Vaya! ¡No se le va a poner en el comentario de la merda! Quiero quemado, porque la primera que grabo tirándole a un conejo y no le da ganar viejo ¡Vaya! 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 Dime, ¿qué? ¿Por qué? Yo creo que sí. Ya, sí, yo creo que sí. Sí, sí. Dígale que sí a la mamá. Ya, chao. ¡Cállate! ¡Toma! ¡Aquí, cállate! ¡Cállate! 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 ¡Ahí va a matar! ¡Ahí va a matar! ¡Más de aquí! ¡Aquí, acá, acá, acá! ¡Aquí, acá, acá! Moiné! ¡Aquí, acá, acá! ¡Cállate! ¡ państuran, ahí, fay! ¡ño, tú, tú, tú! ¡Ab 22,ai! ¡Gracias! 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 ¡Johnny, no lo pillaste nada, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡P*** pollo! ¡Ya que se infarta, weón! ¡Alguien que lo rete! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Se va a venir pa' acá, cabrón! ¡Se va a venir pa' acá, cabrón! ¡Se va a venir pa' acá! ¡Cabrón, aquí va a haber una demostración en vivo! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Ja! ¡El nuestro equipo, de dónde! ¡Yup! ¡P*** ¡No, no, no, no! ¡Eatá! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, lo vero, lo vero, lo vero, a él deja grabarlo bien, cabecita blanca, cabecita blanca cayó, buena, buena, cagó, cabecita blanca. Cabecita blanca fue, cabrón. Cabecita blanca fue, cabecita blanca, 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 hey que es el juez? que es el juez? no no no, lo pise Ande, ande on the other side dejate Viva el rey ay mierda, ay mierda hey, hey hey malade, vean dejate dejate los los amigos, va aca, va aca ¡Eh! ¡Vacá! ¡Vacá! ¡Carlito va a hacer lo que faltaba! ¡Quieta! ¡Vaya! ¡Vaya rocas! Oye! ¡Eve va ahí pal lado de locas! ¡Pa'l lado de locas! ¡Cuideme! ¡Vamos allá! ¡Aquí esta! ¡Aquí esta! ¡Aquí esta! ¡Aquí esta! ¡Oye esta! ¡Aquí esta! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Llega las moras, la mora. ¿Cómo estamos? ¡Polloya! Apriétate bien el chico nomás. Apriétate a otro chico. ¿Viejito cómo está la cervecita, viejo? Ay, Pollollín. ¿Será que te perdiste, cuatro? No te echamos nada de menos, Polloya. Toma, mira lo que falta, mira. La cábala, la cábala. La cábala. Hoy estamos con la Copa América, mira. El 10, el 10. Estamos con la Copa América todavía. ¡Pollollín! Ya, terminamos esta. Esperándole el viaje para el sur, Johnny. Estamos esperando el viaje para el sur, viejo. Una chanaíta antes de ir al sur. Amigalgo yo le hablo. Y con su mirada dice que quiere estar en la mano. Por caminos lo paseo. ¡Qué ilusión todos los años! Siempre el mismo pensamiento. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será ligero y con pies? Lo mismo que sus hermanos. ¡Qué ganas tengo de verlo! De la trajilla enganchado. En su primera carrera. Cuando se estire en el llano. Cuando salga aquella liebre. Llega los ven los caballos. A ti dedico mis versos. A ti te estoy recitando. A ti que robas el tiempo. Y descuidas tu trabajo. A ti que haces el esfuerzo. De entrenarlos. Y mimarlos. A ti cazador de siempre. A ti señor de los campos. Para ti va este poema. Al que cría todos los años. Con ilusiones. Y esfuerzos. Una collera de gargo. Que suerte tengo Dios mío. De disfrutar lo que tengo. Una collera de gargo. Una campiña y un cielo. Y un rato de cacería. Con los amigos que quiero. Que suerte tengo Dios mío. Que haber nacido garguero. Que suerte tengo Dios mío. De disfrutar lo que tengo. Una collera de gargo. Una campiña y un cielo. Y un rato de cacería. Con los amigos que quiero. Que suerte tengo Dios mío. Que haber nacido garguero.